hola chicos y chicas hermanos hermanas cómo están una vez más aquí en mi canal suma clima vida nutrición y más como siempre les digo más es porque vamos a hoy día vamos a hacer algo diferente algo aquí afuera de la casa al aire libre estamos aquí en la florida que hace mucho calor hace como 90 grados en este momento no hay mucho sol a lluvia para venir la lluvia pero decidí hacer este estos 10 minutos de un poquito de cardio para calentar el cuerpo y enseñarles lo que voy a hacer hoy día esto de aquí se llama este un step el step es aeróbico de step se les llama acá es vamos a hacer es algo bien fácil vamos a comenzar de esta manera yo voy a ir de costado primeramente para calentar así izquierda y derecha así al costado costado discúlpenme si se me salgan las palabras en inglés ustedes ya me conocen ya saben de qué no no voy a decir mi primer idioma es en inglés porque no lo es mi primer idioma es el español pero tengo 30 años en este país y a veces ustedes saben me entienden no pero gracias se lo agradezco y se los aprecio vamos a comenzar de costado aquí van a seguir moviendo los brazos así lo pueden mover de costado a costado así sobre la cabeza o lo pueden hacer así arriba y abajo con tal que se siga moviendo este aeróbico de step es un cario muy bueno para las piernas para los glúteos para los abdominales y para todo el cuerpo en general porque te hace ponerte firme y te hace sacar mucha te hace formar el cuerpo especialmente aquí en la cintura en los costaditos aquí de los gorditos como se le puede decir pero bueno como está como les estoy enseñando los pasos paso por paso vamos a hacer así costado costado cuando le diga levanten la rodilla aquí vamos aquí aquí rodilla una después le digo una patada un kick ahí patada ahí patada ahí patada y otra vez rodilla así y ahora cuando le diga básico nos quedamos aquí en básico contamos por 5 después de que terminen los 5 subimos al step arriba y abajo pies derecha izquierda izquierda después de 5 aquí vamos ok 5 4 3 2 1 here we go arriba y abajo derecha izquierda derecha izquierda y izquierda aquí siéntanlo aquí qué tal estos estos estés son bien fácil de conseguirlo lo pueden conseguir en en amazon pueden comprar son bien seguros no son muy caros para nada pero son muy buenos y si no lo tienen lo pueden hacer solamente siguientes lo pueden hacer aquí en el piso normal de su casa ya se imaginan que no está el step y se siguen moviendo levanta las rodillas levanta las rodillas pateen pero estemos a lo que les estaba enseñando aquí aquí 5 4 4 5 5 7 7 8 9 10 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 20 16 18 16 17 Rodilla, de costado y rodilla. Vamos sobre el step, esquina. Y aquí vamos a hacer este salto que le pueden, salto encima del step. Es un salto y saltan encima. Salto, tocan y saltan. Una vez más, cuando les diga, salten, saltan así. Se aseguran de tener un pie en el step y el otro abajo. Y si no tienen el step, también lo pueden hacer en el piso. Así y después así. Como ustedes quieran. No es necesario tener el step, pero si lo tienen, enhorabuena. Una vez más, esquina, rodilla. Costado, rodilla otra vez. Esquina, rodilla, costado. Rodilla otra vez. Esquina y vamos a ir sobre. Sobre, encima. Aquí, esquina. Otra vez vamos a ir sobre. Nos quedamos aquí. Y cuando nos quedemos aquí, vamos a hacer repeticiones. Esto es muy bueno para la parte del abdominal. Aquí, si quieres tener el vientre bien apretadito, bien nice para el verano. Vamos para acá. Comienzan así. Dejan el pie izquierdo en el step y con el derecho, hacen así. Squeeze. Cuando yo les diga, aprieten. Repetición. Repiten acá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y sientan uno. Y ahí van a sentir como les quema. Como ven, yo ya estoy sudando. Haciendo ejercicio, por supuesto, aquí afuera. Bueno, chicos, aquí están los pasos. Una vez más. Ya les dije lo básico. Vamos a ir de costado a costado. Levantar la pierna, rodilla. Regresamos a básico. Sin que me caiga la piscina. Y de ahí comenzamos básico, casi arriba, abajo. De ahí, de costado. Vamos encima del step. Sobre el step, disculpen. Después de sobre el step, rodilla, costado, rodilla, esquina. Vamos a la esquina y hacemos lo mismo dos veces. Y después de ahí, hacemos el salto encima del step. Saltamos, ¿ok? Lo vamos a hacer por cinco minutos. Espero que hayan recibido estas pequeñas instrucciones. Y las hayan entendido. Y aquí vamos a hacer ejercicios, a movilizarnos. Y si no pueden, estar al mismo paso conmigo. Solamente muévanse, bailen. Hagan lo que ustedes quieran. Lo importante es moverse y mantener el cuerpo saludable. No tienen que hacer, no tienen que ir al mismo paso que yo voy. Se pueden caer, se pueden lastimar. Siempre asegúrense de protegerse las piernas, la espalda, que es muy importante. Porque si no tienes un step bien formado así en el piso, bien flat, en una manera bien lisa y perfecta, te puedes caer. Y eso es muy peligroso. Porque te puedes molestar la espalda, los brazos, que se yo. Siempre la seguridad es número uno. Y otra vez, regla número dos, no se olviden de mantenerse respirando todo el tiempo. No aguanten su respiración. Mantenga su respiración todo el tiempo. No lo aguanten por nada. Y si no pueden ir conmigo, al mismo paso, bailen, muevan, hagan zumba. Otro día les voy a poner un video de zumba, que lo voy a hacer mañana, si Dios quiere. Y si tengo el tiempo, que es lo más fácil, que es lo más rico, que es bailar. Pero bueno, hoy día estamos haciendo step. Así que una vez más, estamos aquí en mi canal y espero les guste. Aquí vamos. Vamos. De costado. De costado aquí. Sigan respirando, chicas y chicos. Hermanos, hermanas, de todas partes. Mil besos, mil saludos. Aquí está Zumba de Lima. A darles un poquito de ejercicio y calentamiento. Vamos por cuatro. Tres. Dos. Uno más, uno más. Aquí ahora básico. Nos quedamos aquí marchando. Marchen, marchen. Muevan los brazos, muevan los brazos. Sigan respirando, muévanse. Ahí. Vamos. Sigan respirando. Sigan ahí. Marchen. Ahí. Por cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. Básico. Básico. Aquí lo básico. Aquí vamos. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Aquí. Cuatro más por cuatro. Tres. Dos. Uno más. Ahora el costado. A ver aquí. La B. Vamos a hacer una B. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Vamos. Brazos arriba. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Vamos. Ahí. Por cuatro. Dos más. Uno más. Pues no, no paren. Siganse moviendo. Vamos aquí. Por cuatro. Tres. Dos. Uno más. Suban la rodilla aquí. Vamos. Ahí. Arriba. Por cuatro. Tres. Dos. Uno más. Y pateen. Pateen. Si pueden levantar la pierna, enhorabuena. Patear. Kick. Patear. Yo no sé dónde está mi Diego, pero bueno. Mi productor. Sigan costado a costado. Vamos. Aquí. Otra vez. Nos quedamos en basics. Basics. Arriba. Después de cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. Arriba. Ahí. Derecha. Izquierda. Vamos. Ahí. Sientan rico ahí. Vamos a hacer repeticiones aquí para el estómago. Para el vientre. Aquí. Repeticiones. Por veinte. Quince. Catorce. Trece. Dos. Once. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambiamos de piernas. A ver. Izquierda. Vamos por veinte. Dieciséis. Sigue respirando. Doce. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regresar a basic aquí. Now. Regresemos. On top. Básico. Bien. Otra vez. Por cuatro. Tres. Tres. B. Grande. Aquí. De costado. De costado. Vamos. Nos quedamos aquí. Por cuatro. Tres. Dos. Uno más. Sobre encima. Aquí nos quedamos. Rodilla. De costado. Y rodilla. Ahora esquina otra vez. Vamos una vez más. Rodilla. Costado. Rodilla. Ahora vamos a ir a la esquina. Y sobre esa. Encima. Salte. Esquina. Salte. Esquina. Salte. Esquina. Rodilla acá. De costado. Rodilla otra vez. Esquina. Repitamos. Rodilla. Costado. Rodilla. Esquina. Saltemos. Una vez más sobre. Regresamos al B. Básico. Aquí. Costado. Costado. Sobre. Encima. B. Sobre. Básico. Nos quedamos aquí. Nos quedamos por cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y aquí. Regresamos. Al piso. Comenzamos a bajar. Nuestro. Heartbeat. Nuestra. Presión del corazón. Porque como está un poquito agitada por. El movimiento. Siempre tenemos que. Abajarlo. En cada hora de ejercicio. Que supuestamente. Esto es una hora. Usualmente en mis clases. Yo las hago de. De cinco a siete minutos. De calentamiento. De siete a doce. De siete a doce minutos. Hago un poquito de estrechamiento. Entre las piernas. Y después. Desde los quince minutos. Hasta los cuarenta y cinco. Comienzo. Toda la. Toda la clase de step. Eso es sin parar. Por supuesto. Bueno. Las que pueden. Las que no pueden. Se les entiende. A veces por la salud. A veces por las rodillas. El corazón. Pero. Siempre. Síganse moviendo. Nunca paren. Y si no pueden. Conmigo. Síganse movilizando. Síganse moviendo. Si no pueden. Hacer el este. Como les dije. Hagan zumba. Se quedan paradas ahí. Hagan zumba. Hagan salsa. Hagan una cumbia. Hagan una salsita. Como ustedes quieran. O un merengue. Merengue rizpia. Como ustedes decían. Lo importante es. Mantenerse. Siempre moviendo. Mantenerse. Agilitándose. Siempre. Todo el tiempo. Tomando mucha agua. Hidratándose. Que es muy importante. Y bueno. Una vez más. Solamente les quería enseñar. Este pequeñito. Video. Acerca de ejercicios. Uno de mis ejercicios. Que usualmente los hago en el gimnasio. Pero como no hay privacidad. Y con todo esto del COVID. Y la mascarilla. Y el calor. Que es. Si el calor. Ya lo hace aquí. Imagínense. Pero. Cuando pueda. Lo voy a hacer los videos. Aquí afuera. Aquí en casa. Como siempre digo. Mi casa es tu casa. Y espero les haya gustado. Este pequeño video. Estamos una vez más. Aquí en mi canal. Suma clima. Vida. Nutrición. Más. Y después de cada ejercicio. Como acabamos de hacer. Calentamiento. Ya hay un poquito de. Más. Fuerza. Más rápido. Vamos a comenzar. A estrechar. Así. Cruzan las piernas. Ay. Que rico. Y seguimos aquí. Con el work. Con el cool down. Ahora si bajemos. La presión arterial. Y aquí si quedamos así. Cruzan las piernas. Ay. Así. Abad sus manitos. Así. Hasta arriba. Y sientan ahí. Bien. Estrechan los brazos. Hasta ahí. Ahí. Ahora caminemos. Para el otro lado. Así. Ahí. A lo que pasa. Sienten así. Estrecharlo. Y los bracitos. Por el costado. Estrechan la parte del estómago. Aquí el vientre. Los brazos. Y todo el cuello. Por completo. Regresemos acá. Sí. Hagan sus piernitas. Así abiertas. Antes de sentarse. Imagínense que tenemos una silla detrás. Pero no. Entrémonos así. Manténgan sus rodillas así dobladas. Y respiremos para que ellos. Por el otro lado. Cinco veces por cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y aquí pongamos nuestra mano izquierda. En la rodilla. Aquí. En el musco izquierdo. Y el brazo derecho sobre la cabeza. Ahí. Sientamos el stretch. Bien. Y cruzamos al otro lado. Mano derecha. Venimos lo de pie. En el musco derecha. Y el brazo izquierdo sobre la cabeza. Estrechemos el centro. Regresemos para el centro. Respiremos por cuatro. Tres. Dos. Uno. Nos llevamos aquí. Hacemos los brazos. Vamos a estrechar los brazos. Pongamos la mano izquierda sobre el brazo derecho. Así. Y voltea la cabecita para el otro lado. Estrechemos por cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y también. Hacemos lo mismo en el otro lado. Así. Estrechemos. La mano derecha en el brazo izquierdo. Estrechemos y la cabecita para allá. Respiren profundo. Sigan respirando bien. A ver. Regresemos otra vez. Básico. Nos quedamos aquí. Respiremos por cuatro veces. Por cuatro. Tres. Tres. Uno. Y aquí. Regresemos el punto de aquí. Y pongamos nuestra pierna derecha en el step. Y estrechemos la pierna. Sientan el estrechamiento aquí. La parte de atrás de la pierna. Cámbian el contra. Un. Un. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regresemos al básico aquí. Respiremos por cuatro. Tres. Dos. Uno. Y aquí ponemos nuestras manos aquí en el step. Y podemos estrechar nuestras piernas así. De más que pueda. Lo tiene que hacer al paso mío. Si no puede llegar hasta abajo, no lo tiene que hacer. Hasta donde pueda. Hacer el cuerpo acá un poquito de escuela. Pero luego sí tienen que hacer su. Bajar la temperatura del corazón. En el cuerpo. Después de nuestros ejercicios. Siempre. Podemos poner nuestras manos aquí. A mediador de nuestras piernas. Y estrechamos. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Rodilla. Ahí me ven sonando, ¿no? Y aquí estrechamos un ámbito así. Al costado. Al costado. Hasta arriba. Y acá repito más profundo. Estrechamos el cuerpo. Estrechamos la cintura. Aquí en el bracito. Aquí. Ahí. Así. Apreciamos este bello. Vista. Estamos aquí. Como siempre les digo. Disculpen que les dé la espalda. Agradezcamos a Dios. A la madre naturaleza. A la vida. Por darnos salud. Por mantenernos vivos. A la Pachamama. A la Gaia. Gracias por todo lo que nos da. De nuestra comida. Nuestro oxígeno. Como siempre les digo a todos ustedes. Gracias Dios. Gracias universo. Gracias a ustedes. Y una vez más. Desde el fondo de mi corazón. Les despido. Les agradezco. Y espero les haya gustado este pequeño video. De calentamiento. La próxima vez va a ser un poquito más rápido. Más fuerte. Así que prepárense chicos y chicas. Pero poquito a poquito. Poquito a poquito. Paso por paso. Como se dice. Una vez más estamos aquí en mi canal. Suma Clima. Vida Nutrición. Y más. Y. Como siempre les digo. Si yo puedo. Tú puedes. Que Dios es el universo. Gaia. Y la Pachamama. Y este aire tan rico que está corriendo aquí. A pesar de que son 90 grados. Me los bendiga a todos ustedes. Les dé mucho amor. Mucha paz. Mucha salud. Como siempre les digo. Namasté. Mi alma saluda la tuya. Mi alma saluda la tuya.